¿Qué pasa con la heladería? Se puede decir que yo he convivido toda mi vida con la heladería. Por el trabajo de mi padre, siempre el helado ha estado presente en nuestra familia. Es verdad que en la época académica yo hice mi carrera en Barcelona y me quedé a trabajar allí. Y en el año 2000 mi padre me propuso de incorporarme con él en la empresa. En aquel momento decidí probarlo y mira, ya llevo más de 21 años en este apasionante mundo. En este caso yo he tenido el privilegio de tener a Angelo Corbito como mi maestro. Durante muchos años estuve codo a codo con él hasta que ya definitivamente lo que es la empresa de Gelats Angelo me traspasó el testigo. También mi padre pudo desarrollar toda su faceta didáctica y divulgativa del mundo del helado porque yo en parte me pude quedar en la continuidad de la empresa. Mi formación vino del estar codo a codo con él, pero también, sobre todo, el momento que me tocó a mí dar el paso adelante es cuando, en cierta manera, desarrollé todos aquellos conceptos que mi padre me había transmitido. Hasta que no di este paso adelante fue como una explosión. Salió todo aquel heladero que tenía dentro. Inicialmente el paso fue más en el campo que yo más dominaba, pero poco a poco mi padre me hizo entrar en el obrador y juntos ya repartíamos el tiempo entre, digamos, la contabilidad y el tiempo de obrador. Hasta que, sin darme cuenta, un día ya estuve más tiempo en el obrador que realmente haciendo la contabilidad. Fue aquel momento que ya nos dimos cuenta que era el momento de dar el paso adelante. Nosotros tenemos la gran suerte de que trabajamos mucho para la restauración y también en esta zona de Girona tenemos una restauración con una creatividad muy alta. Esto hace que muchos de nuestros clientes prácticamente piensan el helado para nosotros. Nos dicen, oye, Ángelo, ¿me puedes preparar el helado de...? Y nosotros lo preparamos. Muchas veces no proponemos nosotros helados. ¿Por qué? Porque podemos proponer 100 helados, pero al final es el cliente el que va a escoger el helado que más le conviene, sobre todo en restauración. Helados muy específicos, helados que saben que prácticamente solo los pueden encontrar aquí. Esto es lo que nos hace disfrutar de nuestro trabajo, ¿no? Aquel encargo a medio verano que de golpe y porrazo te llega, que es verdad que te hace cambiar un poco toda la estructura de trabajo del día, pero es el que también te motiva para seguir adelante, ¿no? Podríamos decir que aún no hemos encontrado el helado que se nos haya bloqueado o impedido realizar. También es verdad que yo tengo la suerte de disponer de un asesor como es mi padre, Ángelo, que a cualquier duda o cualquier problema que hay, entre los dos intentamos buscar la mejor solución. Aquí es un factor muy importante. Pero es verdad que hay multitud de dados que podemos desarrollar ya por la práctica que tenemos de una manera muy natural y espontánea. El momento duro, hombre, no sé si será ya cuestión de la edad, pero cada vez los veranos se hacen más duros, tanto por el volumen de trabajo y supongo por la carga de años que ya llevamos de encima, ¿no? Es un mundo fantástico, es un mundo donde cada día hay un reto nuevo, sobre todo cuando los restaurantes te piden cosas que nunca habías hecho antes. Este reto constante y esta evolución constante, porque hay que estar al día también, es lo que, en cierta manera, es el motor que nos mueve para seguir y amar este oficio, ¿no? El primer concepto que me gusta que la gente aprendiera es que se da en cuenta que planificar y elaborar un helado es una cosa muy compleja, pero que con la metodología que tenemos hoy actualmente y la tecnología que tenemos y los programas informáticos que tenemos actualmente, realizar helado es posible. Es verdad que ser heladero no se aprende en una hora, como todos los oficios, pero es verdad que para iniciarse y para conocer este mundo es la mejor manera de introducirse en él. ¡Gracias! ¡Gracias!